tal y garcía desató una tormenta mediática el compartir en vivo en redes sociales acusaciones contra telemundo y endemol la productora de la casa de los famosos entre las denuncias destacan el presunto abuso psicológico la supuesta retención contra su voluntad y hasta el haber sido drogada durante su participación en el city show la actriz sonorens no titubeó al señalar directamente la televisora y la productora mostrando su determinación de llevar las consecuencias legales hasta el final ante las acusaciones de violación del contrato y divulgación de información privada tal y promete no retroceder un vídeo filtrado en redes ha avivado aún más el escándalo este material que ha circulado ampliamente a redes sociales parecería corroborar las impactantes afirmaciones de tal y garcía en el clip lupillo ribera relata una situación donde la actriz parece haber sido drogada sin su consentimiento tal como lo confesó la famosa este testimonio se alinearía perfectamente con las denuncias de garcía durante su transmisión en vivo en el cual mencionó que lupillo ribera podría confirmar sus acusaciones quién sabe qué pinches pastillas le dieron y luego de repente estábamos platicando estábamos sentados en el sillón y de repente le empecé a notar así como que me miraba así y yo dije qué pedo qué onda tenía ropa yo y comenzó a patear la ropa y le dije qué pedo que tienes algo traes explica lupillo ribera en el clip que se ha vuelto viral en las últimas horas la médico que tienen adentro te medican te entregan ansiolíticos sin abrirlos frente a ti estoy segura de que un día incluso me drogaron les dije que no quería tomarme una pastilla y me dieron una de repente yo veía doble estando encerrada en la suite tal y también denunció que telemundo supuestamente le entregó un guión que le obligaría a decir que su matrimonio estaba en crisis además afirmó que le encerraron en la suite con lupillo ribera para crear una supuesta relación entre ellos para generar rating ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!